Saludos señores, buenos días, gracias, gracias por permitirnos llegar hasta ustedes a través de BTV, Canal 32 y el grupo de medios Panorama. Bueno, miren señores, ayer se conoció en República Dominicana el resultado de la medición de la reputada firma PISA, que al máximo nivel de precisión mide el estado de la educación a nivel global. Nosotros accesamos a la medición de PISA porque esto se hace por voluntad de los estados nacionales, o sea, a PISA entran los estados que quieren que esta reputada firma mida el estado de su educación, que haga un diagnóstico absoluto y comparativo del estado de la educación en esos países. ¿Por qué? Bueno, porque la educación es el único motor permanente de cambio y de desarrollo en el el universo del conocimiento que se ha mantenido durante siglos en el espectro cognitivo de la humanidad. y esta firma se ha organizado técnicamente al máximo nivel de precisión para hacer diagnóstico y medir el estado de la educación de cualquier nación. Bueno, nosotros accesamos a PISA en el 2015 porque el gobierno de Danilo Medina quería establecer el impacto que había tenido la apropiación del 4% del PIB para la educación que se inició en el 2012 como el cumplimiento de un compromiso que había asumido cuando era candidato presidencial del PLD, Danilo Medina y Danilo Medina no solamente apropió, y ese es un mérito que él lo tendrá siempre, no solamente apropió el 4% como una respuesta a uno de los consensos más abarcantes que se han construido de manera disruptiva en la sociedad dominicana, sino que tomó otras medidas interesantes en el ámbito de la educación como el almuerzo escolar y la tanda extendida. Y obviamente Danilo Medina tenía la expectativa y sus técnicos de que estas medidas podían definir un avance en la educación dominicana, pero cuando llegue ahí en el 2015, la educación no refleja ninguna mejoría en la educación dominicana. Cuando se hace la medición de PISA en el 2015, a pesar de que llevaba tres años invirtiendo el 4% del PIB en ese ámbito, parece que fue tan desorganizada la inversión y estuvo tan mediada por la corrupción que no podía definir mejoría, no había impactado positivamente. Bueno, a mí no me lo dijo nadie, pero probablemente eso pensaron ellos, estoy especulando aquí. Pero tres años después del 2015 y seis años después de haber apropiado el 4% del PIB para la educación, la educación apareció en declive, o sea, estábamos peor en el 2018 que en el 2015. Parece, era desastrosa y parece que no había forma de frenar el deterioro en la educación. Porque primero, primero, el gobierno de Danilo Medina enfocó en la inversión, en la construcción de escuela, que probablemente no era mala decisión, y en la mejoría de las condiciones salariales de los maestros, que probablemente no era mala decisión. Pero se le olvidó algo, que yo, que no soy un especialista en educación, lo veía desde lejos, pero gente muy estudiosa lo vieron desde el principio. No hizo esfuerzo por la formación del maestro. Nieve, Héctor Guerrero y yo, desde la Z y desde Panorama Semanal decíamos que debería enviarse a Cuba, a Singapur, a Taiwán, a cualquier parte de Europa una cantidad determinada de maestros para formarlos y que esto a su vez se convirtieran en formadores de otros maestros aquí en República Dominicana, que es la parte inicial de la transformación educativa que podía hacerse con el 4%. Pero obviamente nadie le hizo caso a esos tres mosqueteros y se siguió invirtiendo en adquisición de terrenos en los que nunca se ha construido escuela, a pesar de que por ahí andan quienes recibieron los cuartos con el dinero. Se invirtió en la entrega del 20% de contrato para suministrar butacas que nunca se suministraron. En fin, un desorden, un bacanal, una piñata, se convirtió en el 4% durante los gobiernos de Danilo Medina. Bueno, vino la pandemia, vino el gobierno de Luis Sabinader, después la crisis económica consecuente, la pandemia, crisis económica el 21, el 22. Y todavía anda la inflación castigando por ahí porque también se incorporaron otros elementos. Y por eso ustedes ven que el principal tema de la oposición aquí es la inflación. Entonces, ocurre que en medio de la pandemia, la administración de Luis Sabinader, que designó a Roberto Fulcar al frente del Ministerio de Educación, hizo ingente ese esfuerzo porque los maestros se incorporaran a la escuela. Y aunque el gobierno de Luis Sabinader encontró la ADP en mano de una perremeísta, el poder real de la ADP está en mano de la oposición, o sea, en mano de la dirigencia magisterial del PLD, controlada por quien es hoy el secretario, el presidente de la Asociación Dominicana de Procedores. Y chantajearon a los maestros del PRM, que no se atrevieron ni siquiera a insistir en que se incorporaran los maestros a la escuela. Y se perdió mucho tiempo la ADP resistiéndose a integrarse a las aulas, a pesar de que en en toda parte del mundo, se abría la escuela y cuando subía el COVID volvía y se cerraba la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela elimina el distanciamiento social básico para poder vencer el COVID. Pero se combinó el pánico de una parte de los maestros, con toda razón al COVID, con el llantaje interno, el boicot al sistema educativo y el deseo de una parte de los maestros de ganarse su dinero sentado en su casa. Todo eso se combinó y obviamente el sistema educativo dominicano tuvo que refugiarse en la televisión, en la radio y en la virtualidad para tratar de mantener a la población estudiantil conectada al sistema educativo y que no se produjeran los niveles de deserción tan amplios que se produjeron en la inmensidad de los países del mundo. Pues miren, fue exitoso, fue exitoso el plan de Roberto Furcari, Luis Abinader y los técnicos de educación, porque ocurre que instalaron un modelo educativo que se atrevió el gobierno y el ministro de educación de entonces acceder a PISA y pidieron que midieran los niveles de educación al 2022. Pues eso se entregó esta semana y le cuento que el sistema educativo nacional aparece con nueve puntos por encima en lectoescritura, en lectura, quince puntos por encima en matemáticas y veinte puntos por encima en ciencia. Oigan, medido al 22, al 2022, que fue la gestión de Roberto Furcari, el sistema educativo aparece levantándose del desastre en que había quedado, aparece levantándose de ese desastre que se definía en el 2018. Y es más, le cuento que en veinte de los indicadores medidos aparece el sistema educativo por encima del estado en que estaba en el 2018, antes de la pandemia. Bueno, a Roberto Furcari salió en medio de un paquete de escándalos, de cuestionamientos de todo tipo, como consecuencia de los enfrentamientos por repartirse el pastel, el pastel que implicaba ese 4%, y en lo que participó la dirección de compras y contrataciones, Roberto Furcari salió de ahí como un ladrón. Y esa fue la percepción que tienen todos los dominicanos. Yo no puedo decir, no tengo elemento de juicio para descargar a Roberto Furcari o culparlo. Si lo descargo, podría caer en una acción de deshonestidad. Yo lo que creo es lo que él dice, lo que él me dice, pero no tengo acceso a datos concretos y concluyentes. Podría caer en un estado de deshonestidad y si lo culpo, podría caer en un estado de injusticia. Ahora, lo cierto es que ese resultado de esa gestión, no dicho por un vocinglero dominicano que tiene acceso a los medios de comunicación, no dicho por un agente del PRM, porque yo ni soy del PRM ni voy a ser nunca del PRM. Quien sospeche eso es porque no puede razonar más allá de lo obvio, porque no me conoce a mí. ¿Quién piensa en eso? ¿Por qué? Porque yo salgo del PLD porque no soporto la corrupción de esa organización y no creo que el PRM sea distinto. No creo que el PRM sea distinto, ni la fuerza del pueblo. Es que la actividad política, los partidos políticos dominicanos se han convertido en asociaciones de depredadores y morales. Usted puede encontrar una, dos o tres opciones. Pero en términos general, los partidos políticos lo que son es una asociación de malhechores en República Dominicana. Y si yo no estoy de acuerdo con esa conducta, ¿por cómo demonios se me va a ocurrir entrar a un partido político? Si me salgo del PLD porque el PLD cayó en eso. Porque yo entré al PLD bajo la ejida de Juan Bosch para combatir la corrupción, no para alimentarla, no para ayudar a construir una plataforma que sirviera de escalera para llegar al poder a depredar, a apropiarse de los recursos de todos. Yo no creo en eso. Y como no creo en eso, no puedo actuar en contra de mi creencia. Bueno, pero ahí está Roberto Fulcal fuera y ocurre que es el único ministro que puede definir éxito. Ahora, yo sí tengo una experiencia con la CDE. Radamés Segura fue a transformar la CDE y tropezó con los poderes económicos que querían los cuartos de la CDE. Y se le montó una campaña terrible a través de Nuria Piera. Terrible. A tal punto de que en ese momento yo iba a un restaurante y la gente nada más me hablaba del ladrón de Radamés Segura. Porque lo convirtieron en un ladrón a partir de una campaña perversa porque lo que pasa era que Celso Marracini quería CDE. Y le montó una campaña a través de Nuria Piera. Bestial. Terrible. ¿Y qué hizo Lionel Fernández para liberarse de eso? O, sencillo, quitó a Radamés de la CDE y se le entregó a Celso Marracini y ahí mismo se paró la campaña contra Radamés Segura. Porque el que enfrenta determinados poderes aquí en República Dominicana se expone a que lo conviertan en lo peor de la sociedad dominicana a partir de campañas constructoras de percepciones como le dé la gana a quien paga la construcción de la percepción. Entonces, ahí tenemos esos resultados. Probablemente, el que fue convertido en el más ladrón es el que consiguió mejores resultados de la inversión del 4%. Habría que ver si a Roberto Fulcara hay que pedirle excusa porque de lo que no hay ninguna duda es que el gobierno de Luis Abinader hay que felicitarlo por los logros obtenidos en el Sistema Educativo Nacional. Seguimos. Yo no sé quiénes son los asesores de Abel Martínez. Ahora, yo sí sé que Danilo Medina y un grupo de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana acumulan suficiente expertise para construir tácticas electorales que definen un nivel superior al nivel que tiene la táctica electoral que en estos momentos desarrolla el candidato presidencial del PLD Abel Martínez. Lo sé porque yo estuve dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Lo sé porque como comunicador vivo leyendo las acciones de muchos políticos entre ellos la de Danilo Medina y otros dirigentes del PLD para descodificarla y convertirla en relatos que alimenten mi ejercicio como comunicador. Y estoy observando en el comportamiento del candidato presidencial Abel Martínez un déficit grande en la ejecución de su táctica frente al gobierno y eso explica que Leónel Fernández se haya convertido en el interlocutor de primer orden del candidato presidencial del gobierno. se haya convertido en el referente visual del electorado para sentarse en el discurso opositor que enfrente la reelección. Por ejemplo, miren, mientras Abel Martínez parece estar reducido a un discurso impugnante de la inflación que también lo tiene Leónel Fernández se ve desconectado de la iniciativa para propiciar confrontaciones discursivas con el gobierno. Ustedes recuerdan cuando Leónel salió hablando de droga que fue un error yo lo dije lo dijimos en esa oportunidad fue un error porque en primer lugar pretendió atacar al gobierno en un espacio de éxito incontrovertible de éxito incuestionable y en un espacio dirigido por alguien que tiene una reputación de integridad como militar sin mácula Cabrera Ulloa y puso después que salió con ese dislate se salió Leónel Fernández pero provocó la confrontación se salió y puso a gente en su entorno exmilitares que no tenían calidad de ningún tipo para cuestionar a Cabrera Ulloa por su pasado al final de cuentas eso se cayó porque era insostenible lo que hacía era que la gente se conectara con el recuerdo del accional de esos policías que estuvieron ligados a la DNCD y a la Jefatura de la Policía y entonces recordó lo que ellos hicieron y eso obviamente afectó a Leónel Fernández pero Leónel Fernández mantuvo la posición de contradictor del gobierno la imagen de principal opositor del gobierno porque Abel Martínez luce sin iniciativa bueno después Leónel se monta en lo de la frontera el discurso en contra de los haitianos que era propiedad de Abel Martínez Abel Martínez no supo cómo manejarlo porque ocurre que un poco lo entrampó Luis Abinader en virtud de que Luis Abinader podía anunciar acciones en la frontera anunciar acciones contra los haitianos pero Abel Martínez no porque Abel Martínez no tiene capacidad de decisión ni capacidad de acción porque quien tiene en sus manos el estado es Luis Abinader pero Leónel Fernández enganchó con un cuestionamiento que trataba de vincularlo a los comerciantes que eran afectados con la medida de cierre de la frontera Abel Martínez se quedó sin iniciativa fuera del debate del debate principal que abarcó durante semanas a la sociedad dominicana a partir de las acciones de cierre de la frontera como consecuencia de la imprudencia de un grupo de haitianos de construir un canal bueno eso ahora mismo vuelve a tener visibilidad porque Luis Abinader trató de rescatar el tema con Felipe González y otros pero fracasó la gente parece que bueno no pudo conectarlo porque ahí vinieron los aguaceros en fin bueno uno de los golpes que se le ha dado a Leónel Fernández importante es traer el debate de la entrega de propiedad del estado a particulares por parte de su gobierno se comenzó con la capitalización que yo sostengo que yo sostengo que quien ejecutó un acto de depredación de las propiedades públicas como la capitalización de la empresa pública que fue un proceso amplio de privatización de entrega de propiedades públicas a particulares no merece que se vote por él yo lo sostengo y lo voy a repetir muchas veces pero el hecho es que después viene lo de lo de Aerodón y Leónel Fernández ahora mismo con Aerodón por ejemplo anunció que va a llevar esto al tribunal constitucional la aprobación de la ley que todavía no se ha aprobado para modificación de Aerodón que Aerodón fue el regalo más impúdico que que realizó Leónel Fernández de propiedades del Estado a particulares porque el Estado no recibió un chele por Aerodón en cambio Aerodón se ganó miles de millones de dólares de pesos miles de millones de pesos se ganó cientos de millones de dólares regalado por el Estado Dominicano pero lo que quiero poner en el pensamiento del oyente es que Abel Martínez tendrá que sacudirse porque ocurre que luce sin iniciativa y luce anulado en la campaña electoral porque parece que no está confrontando a nadie a nadie volvemos mañana de la ¡Gracias! Gracias por ver el video.